Un lector a quien estoy muy agradecido me pide abordar el tema de la Virgen del Pozo. Es un lector que señala algunos errores que he cometido en algunos de los puntos de vista, específicamente el haber señalado que el Papa Pablo VI fue patriarca de Venecia. Fue una equivocación y agradezco la corrección propia. Él fue arzobispo de Milán, patriarca de Venecia, había sido su predecesor Juan XXIII. Y él propone la teoría de que yo soy muy alocado y que esa es la razón por la cual en estos programas hago o cometo los errores que cometo porque no reviso mis datos. En realidad no es así, puede ser que sea alocado, no es un adjetivo frecuente que han utilizado para describirme, pero nunca es tarde para aprender nuevas cosas sobre uno, sino que muchos de los datos que son relevantes para lo que voy a decir son datos que reviso y registro. En otros casos simplemente en el camino de mi reflexión me refiero de cosas que conozco y en esas cosas que conozco la memoria me puede fallar como me falló en este caso y como es oportuno corregir. En consecuencia en los temas centrales en los que me refiero busco los datos exactamente como en este caso que el amigo me pide referirme a la aparición de la Virgen del Pozo y que creo que no vale la pena extenderme sobre esta aparición. Es una aparición que se remonta a 1953 en Puerto Rico y que luego deriva en prácticamente un culto porque no es aprobada por la Congregación para la Doctrina de la Fe. La Congregación para la Doctrina de la Fe envía un documento diciendo que esta aparición no contiene los elementos suficientes para ser declarada legítimamente una mariofanía, que es el término técnico que utiliza la Santa Sede para referirse a las apariciones marianas y es importante señalar que estas apariciones por tanto no son legítimas. Mantiene seguidores que son bastante fanáticos, muchos de ellos están en México, no solamente en Puerto Rico, pero luego no son mayormente conocidas. Me parece que la reflexión más bien nos ayuda a comprender qué cosa es una verdadera aparición mariana. Una verdadera aparición mariana lo que les puedo decir en términos numéricos son las menos, la gran minoría de todas las apariciones, incluyendo apariciones famosísimas como la de Međugorje, por ejemplo, cuyos frutos no pueden ser negados. Hay personas que se han convertido, yo las conozco, he escrito sobre ellas, soy autor de un libro, como saben ustedes, yo sobreviví a un aborto y una de las sobrevivientes del aborto es una mujer cuya conversión y el descubrimiento de su propia vocación está referida a Međugorje y yo lo menciono en el libro, pero sin embargo no son una de las apariciones reconocidas por la Iglesia. El padre Perela, que es un especialista de la Congregación para la Doctrina de la Fe, mariólogo y teólogo dogmático, reveló cuando recientemente se aprobó por parte de la Iglesia las apariciones de Nuestra Señora de la UZ el pasado 4 de mayo del 2008, unas apariciones bastante antiguas, de más de un siglo, reveló algo que nos da una idea de cuál es la proporción entre las supuestas apariciones y las reales apariciones. En la historia reciente de la Iglesia han habido 295 propuestas de apariciones, 295, es decir, casi 300, de las cuales han sido aprobadas 12, siendo la última, la décimo segunda, la aprobación de Nuestra Señora de la UZ después de más de 100 años de que han acontecido estas apariciones. O sea que es muy importante comprender que cuando hay una aparición por ahí cerca de mí, cerca de mi país, o de Nuestra Señora de Akita, o en Japón, por ejemplo, o Nuestra Señora de Ruanda, en Ruanda, estas apariciones en general no han sido aprobadas todavía por la Iglesia Católica, por la Santa Sede de forma oficial. Hay varias apariciones, algunas de ellas en nuestro propio continente, en Venezuela o en Ecuador, por ejemplo, que han recibido un asentimiento de parte del obispo local o del episcopado, señalando que puede ser un lugar de devoción o de culto con mucha prudencia, pero todavía no se han definido y han presentado el caso y el caso sigue siendo revisado por la Congregación para la Doctrina de la Fe para recibir una aprobación universal como la que han recibido, por ejemplo, Fátima Lourdes o recientemente Nuestra Señora de la UZ en Francia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si es que hay alguna aparición cerca de nuestra casa, hay que tener la prudencia propia del católico de saber que estadísticamente las probabilidades son de 300 contra 12 a que la aprobación sea una aprobación legítima para hablar en términos estrictamente estadísticos. Y por otro lado, hay que comprender que tal como enseña el padre Perela, esto no lo digo yo, lo dice el padre Perela, que es uno de los expertos que le toca revisar estos casos y que ha explicado recientemente los criterios que utiliza la Santa Sede para aprobar una mariofanía, el término técnico de la aparición mariana. Es una aproximación bastante estricta, bastante severa, y en esas apariciones se insiste además que cuando una aparición ha sido aprobada, eso significa que los fieles tienen la libertad de rendir una devoción a esa advocación mariana aprobada, pero que no están obligados a hacerlo. Es decir, yo como católico podría técnicamente, no lo hago, pero técnicamente podría negar la aparición de Fátima o de Lourdes, porque lo único a lo que estoy obligado es a creer en aquello que enseña la Iglesia en su doctrina y que fue revelado hasta el último apóstol y a partir de lo cual se ha desarrollado la doctrina cristiana. En ninguna aparición mariana existe nada que sea esencial para la vivencia de la fe, y especialmente si tenemos en cuenta que lo que la Virgen pide en las apariciones marianas aprobadas son cosas que no cambian en nada a la doctrina, que es lo primero que revisa la congregación para la doctrina de la fe. Si es que esta aparición mariana supuesta introduce alguna novedad o cambio en la doctrina católica, basta que haya alguna para que esta aparición sea inmediatamente rechazada como posible aparición mariana. Lo que hay son recomendaciones usualmente morales o devocionales, rezar, convertirse, alejarse del pecado, vivir la modestia, etcétera, etcétera. Y todas esas son recomendaciones sumamente importantes, pero son recomendaciones a las que cualquier católico puede llegar por conclusión propia siguiendo las enseñanzas del catecismo. Ahora, por si acaso, estoy poniendo una situación hipotética. Quien les habla cree profundamente en las apariciones de Fátima, en las apariciones de Lourdes, en aquellas que han sido aprobadas por la Iglesia. Pero es importante comprender que ni siquiera los frutos buenos son suficientes mientras la Iglesia no pruebe una aparición. Porque la aparición supuesta de Nueva York, que fue descubierta como un engaño, o la aparición en Peñablanca, en Chile, donde el vidente supuesto se terminó llevando el dinero y cambiando de sexo, diciendo que la Virgen lo quería más parecido a ella y que se tenía que convertir en mujer. Imagínense ustedes esa aberración. Son apariciones que el Señor ha utilizado para convertir gente que yo conozco. Uno de los principales apologistas católicos se convirtió en Estados Unidos, que yo conozco, que es amigo mío, se convirtió con estas apariciones en Nueva York. Y unas personas católicas profundísimas que regresaron a la fe en el Perú y que viajaron desde el Perú hasta Chile a Peñablanca, se convirtieron a partir de esa aparición. Hoy en día son devotos católicos y saben que esa aparición es una aparición falsa. En consecuencia, hay que esperar el juicio de la Iglesia. Y en apariciones menores o en apariciones muy importantes y populares como pueden ser la de Međugorje, donde la Iglesia aún no se ha pronunciado, es importante ejercer la prudencia y recordar que mientras la Iglesia no se pronuncie, los católicos podemos tener un respeto, una admiración frente a un fenómeno, pero todavía no podemos asentir a una devoción y adelantarnos al juicio de la Iglesia diciendo que son válidas apariciones que no lo son. Que tengan un buen día.